¡Ahí está el avance! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué? Minutos, minutos, ¿no? Cuarenta y diez vueltas ¿Y esto cómo se dueña? ¡Arrancate esto! ¡Están aprovechados! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado de tocar! ¡No toques más! ¡Vamos! 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 ¡Tien! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo te tomo como Coca-Cola, te salpico, trola, ya no dan ni pie como la Este es mi rival, parece que salió del ombligo del chirola Ya doy la patina sobre en el compás, batiendo esa rima y siempre va para atrás En tu nacimiento al médico creo que algo le salió mal Porque en vez de llevarse al niño se llevó el cordón umbilical Última No sé ni qué te quiero volver, la verdad que viene y este te fermenta Mira esa cara, no es por fumar porros ni tomar afrenta Lo que pasa que cuando nació se atragantó con la plaza ¡Cambio! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Bien! 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 ¡Bien Yo no te alejo, mejor en serio, ha sido fácil y mostrame más criterio. Y lo siento, de esta ronda te fuiste, como morir, primera forma, si girarme a mí consiste. Última. Esa no fue la manera, te equivocaste, negra, te metiste en otra arriba. Ha sido fácil, es la cotía, no me sirve tu monólogo, ni guerra con filosofía. ¡Tiempo! ¡Cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! ¿Sos filosofía, negro? No te lo creo, yo te cuento. Soy Di María, bailo como este video. Haciendo rap, camino por Montevideo. Perdiste la batalla, pero Dross te dedica a un video. La verdad es que vengo con freestyle y te descomprimo. Es verdad, no saliste de su ombligo, zorra. Pero me parece saliste en primera ronda. Llegamos con freestyle. Voy con comba, con comba. Estoy jugando el ritmo, es lo que hay. La verdad es que chaco con palabras no te salva ni la biblia. Haciendo rap, no nombro a tu familia. Pero igual, hacemos el ritmo, no hice concilia. Ya te estoy cayendo como con batalla por Sicilia. O como en Siria. Te cuento, no es codicia. Esto no es un humano. Es el nacimiento de la necrofilia. ¡Tiempo! ¡Echo una pija! ¡El señor del jurado! ¡A la cuesta de 3, 2, 1! ¡Se la lleva Nexu la batalla! ¡Un aplauso!